¿Qué onda bandam? ¿Cómo están? Yo soy Soleno Acero, déjenle abajo un poco a esta desmadre Y... sí Pues bueno, seguimos con esto de The Trust Game Pero tengo que avisar un hecho que nos tiene tristes puta a muchos Que es el hecho de que ya hay un ganador ¿Sí? Ya hay alguien que venció The Trust Game 2 Y... El asunto es de que todo sigue, ¿no? Todos... Todo el reto sigue Pero... El... Este... ha cambiado una de las reglas Bueno, no ha cambiado, siempre estuvo ahí Este... hay posibilidad para todas las personas Que quieran vencerlo en una dificultad mayor Que en este caso, ya tendría que ser una dificultad de Dios Entonces... Sí... Entonces... Para todo este asunto No tengo suficiente tiempo como para dedicarlo a el juego Así que... Así que... Voy a continuarlo Esta... Grabación En modo espartano En realidad... Bueno... Hoy es día 19 Hoy se entrega Hoy se debe de entregar el... Este... La video respuesta Pero... Pero... Es algo... Es algo... Complicado, ¿no? Es... Es muy difícil que alguien pueda... Vencérselo por primera vez Si está perro realmente Si le hicieron un juego a la altura Pero bueno... Este... Este tipo de eventos A pesar de que... Bueno... Solo va a haber un ganador Coño de la puta madre Pero me cago en toda la corte celestial Coño de la madre Ay, Dios mío A pesar de que solo va a haber un ganador Este... Muchos... Muchos salen ganando Porque... Pues... Por ejemplo... Mi canal no tenía... Tantas visitas desde... Que subí el video de... Final Fantasy XIII El trailer El trailer ¿Escucharon como dije trailer? Yo no me pude subir, carajo Pero me cago en toda la corte celestial Coño de la madre El asunto es este Voy a seguir jugando en modo espartano Ya no como competidor de... Si, pueden decir lo que se les da De su rechengadísima gana Este... Pero... Pero... Pues... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Tengo muchas cosas que hacer Y no tengo tiempo como para... Como para dedicárselo... Que verga... Guau... 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 Oh fuck you ¿Saben que es interesante? Subió el video Y bueno si han checado los comentarios Este Ya empecé a tener weyes Que me están criticando Y La diferencia de muchos Este Me gusta continuar el juego Así aunque Me la pase mate Bueno muere y muere Pero es posible que esta vez si Tenga que utilizarlo de grabar Y En un momento continuar Porque Pues Esto es diferente Esta es una cuestión Muy diferente Aunque bueno ya no sería lo que yo llamo Let's play en forma Fuck you Eso me pasa por bromear con eso Entonces Dios mío Bueno El asunto va a ser esto Ah si Había muchas personas que Me criticaban En toda la cosa Interesante todo el asunto ¿No? Como el hecho Del tipo este que Que dice que Rogelio Díaz es Dross Así que Pues Que buen juego hiciste Dross En todo caso Como sea No Capaz de que Alguien más No ve la primera parte Y se la pasa criticando No olviden que dije eso Y si lo escucharon Y le van a hacer caso Vean la primera parte Y Lean los comentarios De los Pinches trolls Este Regularmente No utilizo palabras Intencionantes Para referirme A este tipo De personas Pero pues Bueno Voy a hacer una excepción Con Uno de ellos Que me hizo un comentario Y Mi respuesta Va a ser esto Pinche vato pitero ¿Qué te pasa? Yo no soy chilango Wey No No soy chilango Y las personas De El defeño Me caen de poquísima madre Un saludo para todos ellos De hecho Tengo varios amigos Si Yo si tengo amigos Este De Del defeño Y Empezan muy Alemianados Pero pues Ya ves como hay gente Que critica A lo imbécil Y te preguntas ¿Cómo sabe que Que esas le tienes que pisar? Bueno Bienvenido al mundo real Lo empecé Un rato En hard Y me estuvieron Mate y mate Y mate Y logré llegar hasta ahí Y dije No Vamos a No De hecho Un poco más adelante Pero Lo que dije fue Vamos a A darle En hard Para seguir con esto Pero realmente No hay chance No tengo Forma de dedicarle Tanto tiempo Como Como quisiera Que lástima No hay chance 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 ¿Ya salió? ¿Qué dijo? No sé Pero tomas esa madre y ya pasas al siguiente nivel ¿No? Genche con el video rápido 11 minutos Y creo que está bien Como sea Para este güey Que dice que ¿Cómo dijo? Pinche chilango mierda Algo así Este No sabes con qué tipo de gente ¿Qué tipo de gente son ellos? Son de Vergas O sea no son de vergas Bueno El punto es de que Soy poquísima madre Y soy de Zacatecas Para que te quede claro Es decir Sí Lo que quería hacer era el insulto Este Y me vas a echar insulto de ¿De dónde soy? Soy de Zacatecas Sí Acabas de decir Ay pinche zacatecano Víndico ranchero Y yo te diré No sé Un reggaetonero O algo por el estilo Hijo de ¿De quién estará bien? De cross El payaso Que no te conozco Y simplemente sería para Continuar con este tipo de burla Que es la de Coño de la puta madre Pero me cago en Sí De estarnos diciendo pendejadas ¿No? Y que yo vaya a tu canal Y que Te diga alguna mamada De que Ah sí Pinche Descuifle O algo así Como todos los demás Que hacen Y así tengas más visitas En tu único video Que tienes Y ya No No te he insultado En tu canal No te pienso Hacer ese Por favor Supongo que lo gozas ¿No? Cuando te dicen Pendejada y media Pero no Yo te digo Sé feliz Y si vas a Ofender a alguien Por El lugar De donde es De hecho mi canal Dice De donde soy ¿Cómo Cómo es posible Que Ni siquiera Puedas leer eso Pero Como sea Si para ti Soy chilango Pues Échale ganas No me ofende Y no Él no recibirá Una contestación Directa Para que Llegué a su Mail No se portó bien Y no le trajo Su insulto del día Gente Aquí lo ponemos Camarabanda Chao